Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Plugin. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un plugin para customizar la versión AMP, que como ya saben, la versión AMP lo que hace es transformar nuestra web a una versión súper acelerada para móviles. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero lo que tenemos que hacer es instalar el plugin AMP, el básico, ¿no? Y bueno, como ya saben, si tienen AMP instalado, pues bueno, podemos ver aquí, vamos a verlo por ejemplo, aquí vemos la versión normal, ¿no?, de PC. Y luego, pues podemos transformar, si añadimos AMP a la URL, podemos ver cómo nos transforma el artículo, la entrada, una versión muy simple, lo que ayuda a la velocidad de lectura en Google, sobre todo en la carga. Y también Google nos beneficia la SER, añadiendo cajitas de nuestros artículos, nos ayuda en el posicionamiento un poco, ¿no? Así que bueno, pues esta es la versión AMP, como ven, es simple, texto, imágenes, y quita todo lo demás, javascript o cualquier cosa que ralentice la web, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos eso? Vamos a plugins, plugins, ¿vale? Y instalamos este plugin, ¿vale? Y ahora en esta ocasión, yo quiero tunear, quiero tener una versión, pues un poco más, con más cositas, ¿no? Para que se vea, pues, se pueda compartir en redes sociales, porque creo que es una versión, creo que es bastante simple. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es una versión muy simple, no veo el menú, no tengo redes sociales, los comentarios tampoco los tengo, Y he descubierto, pues un plugin que, bueno, que se ha actualizado hace apenas unas horas, y me parece impresionante, ¿no? Lo que hace, que es este, ¿no? AMP para WP, WP, páginas móviles aceleradas, ¿vale? Esto en español, en inglés, tienen que buscarlo así, ¿vale? Escribe en esto, en el buscador, es un plugin, ¿no? Que lo que nos ayuda, pues, es transformar, nuestra web, AMP, y hacerlo más sofisticada, ¿no? Y me parece genial, me parece, así que vamos a verlo, en un momento, yo ya lo tengo descargado, voy a activar, bueno, ya lo tengo activado, ¿no? Vamos a cambios, aquí, pues bueno, pues aquí te da, pues, una serie de opciones, que puedes cargar logotipos, Muchísimas opciones de customización, para evitar esa versión AMP, nos muestran los mensajes, etc. Así que nada, las opciones, pues bueno, pues podemos ver aquí, que podemos añadir diferentes opciones, menú, para que se muestre el menú también. Así que bueno, vamos a ver la versión, ¿cómo se ve? Con este plugin, ya he activado, y vamos a ver el cambio. Vamos a una entrada, ya digo, la misma, apenas, ¿sí? Aquí vemos la versión normal, vamos a añadir AMP a la URL al final. ¡Voilá! Ya lo tenemos. Tenemos una versión AMP, pues, un poco más sofisticada, con un menú para navegar, que esto lo podemos editar, podemos añadir lo que queramos, con el título, también podemos añadir el logo, no lo he añadido, pero lo puedo añadir, con imagen, y bueno, aquí te añade unas redes sociales, que también las podemos editar, las que quiere que mostremos, y también, eh, por relacionados, que esto lo veo fantástico, y aquí, aunque no se vea, porque en esta entrada no se ve, a ver, vamos a... a ver si aquí... No, vamos a la versión normal. Vamos a una entrada donde tenga comentarios. Vamos a ver. Una cualquiera. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos la caja de comentarios, vamos a ver cómo se ve. Bueno, vemos que se ve en los vídeos, se carga todo súper rápido. Y aquí vemos la opción para dejar comentario también, que no la teníamos antes en la anterior versión. También funciona con Disqus, así que fantástico. Nada más, espero que les haya gustado el vídeo. Un saludo, muchas gracias.